Te fuiste tú mi amor y todo se quedó sin luz y sin color Y ahora yo sin ti, es todo frialdad en esta gran ciudad Te fuiste tú mi amor y sola me quedé No sé si volverás pero te esperaré Donde te conocí en esta gran ciudad Y el sol se me apagó cuando te vi partir El cielo no es igual que cuando estabas tú Es todo oscuridad en esta gran ciudad Perdida voy amor por calles de dolor Y donde quiero ir y donde quiero estar Está llena de ti en esta gran ciudad A veces paso por cualquier lugar Donde contigo fui tan feliz Más que distintas son las cosas yo sin ti Pues hoy la gran ciudad es todo un podigrí Quisiera ya no estar, quisiera no vivir O volverte a encontrar como la primera vez En esta gran ciudad En esta gran ciudad Perdida voy amor por calles de dolor Y donde quiero estar, quisiera no vivir Y donde quiero estar, y donde quiero ir Está llena de ti en esta gran ciudad A veces paso por cualquier lugar A veces paso por cualquier lugar Donde contigo fui tan feliz Más que distintas son las cosas yo sin ti Pues hoy la gran ciudad es todo un podigrí Quisiera ya no estar, quisiera no vivir O volverte a encontrar como la primera vez En esta gran ciudad En esta gran ciudad En esta gran ciudad